Hola, miren, no lo puedo creer, no saben lo que es estar acá en vivo, acá sintiendo el frío en este país tan bello, miren lo que es este paisaje por favor, les doy tiempo que se sumen, miren lo que es esto, no se da ni idea el frío que hace, tengo que hacer perito moreno, miren esto por favor, les voy a girar la cámara, miren esto, se los pido por favor. ¿Saben qué? ¿Me escuchan? Díganme si me escuchan y si ven bien, me voy a ir al frente, así ven esto, vamos, estamos en vivo, estamos en vivo, vamos a ver el glaciar, estamos en vivo, en vivo, en vivo, por Instagram, aquí, sí, con Alexis, con Pablo, nos vamos a ver el glaciar, ay, ¿por dónde era? Por abajo, acá, no, gente, miren esto por favor, tienen que venir, tienen que venir, estamos en vivo, hola, hola, estamos en un barco y nos están atendiendo como la hostia, ya llego, ya llego, les doy tiempo para que se enganchen, miren esto, Aménme, miren esto, miren esto, miren esto, ahí está, yo me callo, solo miren, Estamos en vivo, saluden, hola, 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 por favor. ¿Salió? La gente por supuesto haciendo fotos Estamos en vivo, saluden Aguante coqui El color del agua Los pedazos de hielo Literal que flotan Miren esto Se me están congelando los dedos Culpa de todos ustedes Pero mi público vale el esfuerzo Por Dios, esto si que es celeste Que maravilla Tienen que venir a conocer el sur argentino Vendan su auto si es necesario No saben lo que es esto Yo les juro que Es de lo mejor que me ha pasado en mi vida Este viaje Miren por favor esos bloques de hielo gigantes Se me está congelando la mano izquierda Voy a cambiar de mano Díganme si ven y escuchan bien Yo no sé si ustedes valoran este video Pero para mí es increíble Ay, ¿dónde dejé los guantes? Mis guantes Ah, a ver, a ver Un hincha de Belgrano Vámonos, capitanes Una pera de la empresa y Belgrano Che Me dejé los guantes, gente Estoy por prepararles Hoy les voy a preparar una sorpresa Que no se imaginen En honor a mañana Nuestra fecha patria 9 de julio Estoy feliz Ya nos estamos preparando Tenemos público presente Las cejitas No, no saben lo que es estar en este lugar Mis guantes, me olviden Se me congelan Me los traes Miren, miren quién está ahí Anita Saluda Anita Me traes los guantes Anita y Juancito Los guantes Me estoy congelando Me estoy congelando Les quería explicar Que si no transmití antes Es porque no hay señal En ninguna parte Excepto aquí En el Perito Moreno No me pregunten Cómo ni por qué Pero en el resto No hay señal Si no les hubiera transmitido Todo el viaje Se lo voy a ir contando en historias Porque saqué muchas fotos Hice muchos videos Y ahora voy a preparar una sorpresa Muy bella para mañana Se los juro ¿Qué es esto acá? Transmitir con ¿Qué es transmitir con? ¿Qué aprieto? ¿Alguien me explica? ¿Quieren que transmitir lo mismo que estoy transmitiendo yo? ¿Significa? Transmitir con Cuando transmiten vivo con alguien Cualquier persona que pueda ver los videos de esa persona También podrá ver los videos de esa persona También podrá ver los videos de esa persona ¿Qué puede ver? Ay, no entiendo De esa persona También podrá ver lo que está transmitiendo Ay, no sé ¿Aprieto a transmitir con? Díganme Todavía no tomé el Ferne En un ratito hacemos un brindis con Ferne Voy a pedir que sea acá Así ustedes pueden verlo Acá está Carito Sí, estamos todos en vivo Aguante el lagarto Vamos Vamos con Coqui Ramírez Vamos Todos en vivo Che, a full Después nos vemos en la Piatana de Córdoba, Carito Mirá lo que es esto Yo vendo mi auto para venir acá Esto es tremendo No, no apretes nada No, me ponen No, no, no Ok, no aprieto, no aprieto Quieren abusar de mí Gracias por prevenirme Una pena no haber podido transmitirles antes porque no había señal Porque les juro que Esto es hermoso Pero hemos visto Miren lo que es ese bloque de hielo que se desprendió del glaciar Miren esto, por favor Se los pido De verdad, gente No tiene precio estar acá No, no, no Esto es una maravilla Tienen que venir Tienen que venir a visitarlo Esto es Argentina Esto debería ser obligatorio Al terminar el secundario Obligatorio debería ser Realmente como argentinos Tenemos que estar orgullosos El mundo habla de peso Ay, Anitta me trajo los guantes Téneme, vos mostrá lo que quieras Acá está Anitta, miren Hola Si querés mostráles el glaciar Mucho frío Pero muy bello Muy, muy bello todo Precioso El viaje de mis sueños Mucho frío Ahí está Juan Ahí está Juan Mostrálo Gira Juan Sí Acá está Juan Estoy envuelto Ahí está Estoy envuelto como un carramelo Esto es maravilloso Con mis papis Miren este bloque de hielo Ay, la puta Mirá, miren esto Por favor, miren este bloque Dígame si este celeste no es perfecto Por favor, se los pido Miren lo que es esto Y estamos nosotros Navegando alrededor de este bloque Yo me siento una privilegiada realmente Por eso lo quería compartir con ustedes Porque es una maravilla El silencio que hay acá Y vamos a hacer un recorrido por el Ustedes no saben lo que es Terrible Impresionante Y el vinito tinto es tremendo Yo no puedo creer lo que es este lugar Una maravilla Una maravilla ¿Eh? No, después No, no, se van a acercar Miren esto Mirá, mirá El pico justo Con la altura del Del Tiempo no miró el pico Claro Mirá lo que es No, no, no se puede creer Acá está el culpable de todo El dueño de Mar Patac Saludá a mis seguidores ¿Quién es la 1? ¿Quién es la 1 de Córdoba? La 1 de la Córdoba Vamos a preparar una sorpresa aquí Sobre el mar Patac Sobre el mar Patac No digas que Para mañana 9 de Julio Les estoy mostrando todo Mándale saludos a Kar Otro para vos Hola Frío Hola Paulita Mabel Castro Hermosa te quiero La Fer La Mafi Está la Mafi La Mafi está viendo Aquí tenemos al secretario de turismo Alexis Que es lo más Estoy hablando con Pablo ¿Quién es la 1 de Córdoba? La 1 de Córdoba No, la puta que te parió Pará, escuchame una cosa Es la 1 de Córdoba Y dónde estamos Contanos bien Estamos en el Glaciar Perito Moreno Frente al Glaciar Perito Moreno Estamos navegando Un día espectacular Pleno invierno Para aquellos que no saben Que pueden venir en julio Vengan Disfruten de esto Que es una maravilla Que es Argentina Y vuelo directo desde Córdoba ahora Vuelo directo desde Córdoba ahora Así que en 3 horitas Toman el vuelo de Aerolíneas Argentinas Y están acá disfrutando con nosotros De esta maravilla Hermoso ¿Quién? Alexis o Glaciar No, Alexis tiene novia No molesten Mis fans son un poquito degeneradas Qué belleza Qué belleza, por favor Ahora nos tenemos que ir arriba Para preparar una sorpresa Tenemos todo listo Así que escúchenme Escúchame Alex Y si lo hacemos en vivo ¿Transmitimos? No, no Lo guardamos como sorpresa Ok Acá Alexis dice que lo guarde como sorpresa Odienlo Vamos a grabar una sorpresita Para todos Después se la paso a Ale Ay, me falta un guante Ah, no, acá está Voy a entrar Miren lo que es Este barco por dentro Sala de niños Una maravilla Señorita ¿Y usted? Nos invitan a la cubierta principal Vamos a preparar una sorpresa Así que saben qué No me odien Vuelvo en un ratito Puede ser Voy a grabar una sorpresa Voy a grabar la sorpresa Y vuelvo Aguántenme que ya vuelvo con el vivo Aguántenme Aguántenme Ay, chau, 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 chau Aguántenme ¡Suscríbete a la taribilidad! Gracias.